Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video. Pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Super Misterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Además, tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejaré el link del canal de Super Misterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. Una pregunta que queda como de fantasía mitológica es cuando Jesús regresará a la tierra. La Biblia menciona que un día Jesús volverá a la tierra, pero será pronto o tal vez nunca. Sin duda nunca lo sabremos porque la historia de Jesús es indistinguible de la ficción y la realidad. Sin embargo, la enigmática respuesta podría estar en el director Mel Gibson. Como sabemos, el actor y director Mel Gibson en el año 2005 sacó una película muy polémica llamada La Pasión de Cristo. Incluso su protagonista, el actor que interpretó a Jesús, es decir, Jim Caviezel, tuvo una transformación mística, pues aseguró que tuvo una especie de manifestación del verdadero Dios. La segunda parte de La Pasión de Cristo llamada Resurrección se estrenará en el 2025. De hecho, se dice que los Illuminati y la gente oscura han hecho lo imposible para que esta película no se estrene, pero ya es un hecho que se estrenará en el 2025. Y lo curioso es que Mel Gibson estaría trabajando en una tercera cinta conectada a las dos anteriores películas, que es muy probable que se tratará del Regreso de Jesucristo. Aún no sabemos cómo se llamará la película, pero es muy probable que se llame La Segunda Venida y que el director la anuncie después del estreno de La Resurrección. El director Mel Gibson sabe algo que nosotros no, él tiene información privilegiada sobre cuándo retornará Cristo a la Tierra, por lo que la película del Regreso de Cristo podría estrenarse siete años después de La Resurrección, y en ella tal vez en los diálogos de la película como parte de la actuación se nos hará la gran revelación dándonos fecha y hora al día exacto en el que el Señor Jesucristo volverá a la Tierra. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca de este tema. ¿Crees que Mel Gibson sabe la respuesta a esta pregunta y lo revelará en su película? Recuerda que tu opinión es muy importante.